A ver, hay lindos buenos, hay buenos momos también en inglés, pero a ver, no es lo mismo. Ah, como un buen momo en español. A ver si me puedo tirar de acá directamente, creo que me mato, ¿verdad? Ah, no. Perfecto, si ahorro tiempo y ahorro que me cae a piñas el árbol aureo. Hay un árbol aureo, ¿viste? Tipo esos gorditos. Creo que sí, pero hace un árbol. Sí, sí, sí. Acá en la zona esta, donde estoy, que te tiran como unos rayitos, pero te tiran como... No tres, tipo, te tiran 80 por ahí. Y te va re l. Creo que esta es mi zona favorita del juego ahora. Es... es un árbol. Supuestamente son los pies del árbol y se puede llegar hasta las raíces. Tienen que hacer varias cosas para llegar, pero está bueno. Está el norte, todo el mapa. Lo más arriba del mapa está. Y hijo de puta, te fuiste a la zona del Endgame una vez, ¿te acordás cuando agarraste el portal que estabas contra el Zonuio? Eh, me acuerdo. Esa zona es Rey Endgame, bol. Eso es el Emi, literal. Y como es, eh... Me acuerdo que literalmente no se podía salir de ahí. No sabía cómo volver. No, no se puede. Tiene que volver con un... Tiene que tomarte un... Un suicidio, sí, sí. O sea... Una gracia y... Y listo. Porque no hay otra forma. Voy a volver.